Repito, la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca lanzó la convocatoria departamental de estímulos 2021 en la cual los gestores, artistas y actores culturales podrán postular sus proyectos. Aquellos que sean elegidos recibirán importantes incentivos económicos para la realización de sus iniciativas culturales con el fin de apoyar la reactivación económica de este sector que se ha visto tan afectado por la pandemia. El arte, la cultura y el patrimonio material e inmaterial de nuestro Valle del Cauca se fortalecen una vez más con el lanzamiento de la convocatoria departamental de estímulos a proyectos artísticos y culturales 2021. Valle, cultura invencible. Invito a todos los artistas, gestores, creadores culturales para que nos acompañen en este espacio virtual y conozcan cómo pueden participar logrando la visibilización, desarrollo, impacto en el territorio y reactivación económica del arte y la cultura de nuestro Valle Invencible. Los interesados tendrán la oportunidad hasta el 20 de agosto a las 6 de la tarde para presentar sus proyectos culturales, artísticos y patrimoniales que fomenten, promuevan, visibilicen y reactiven el sector cultura del Valle del Cauca. La cartilla con los requisitos de participación estará disponible en la página web www.valledelcauca.gov.co.